Periodista, humorista, guionista y a partir de ahora también novelista. Raquel Martos, bienvenida a Periodista Digital para presentar Los Besos no se gastan. Gracias por invitarme. Bueno Raquel, otros autores deciden estrenarse en la literatura con una historia de amor, pero tú lo haces con una amistad, ¿por qué? Bueno, es una historia de amor, al fin y al cabo. Y bueno, porque es una historia que tiene mucha fuerza, porque me apetecía contarla y porque también hay otros amores en el libro, como bien sabes tú que te lo has leído. Sí, tienes razón. Es como un poco el hilo conductor de también los amores que tienen Eva y Lucía, dos niñas muy distintas entre ellas, porque bueno, una muy segura de sí misma, también marcada un poco por los golpes de la vida y la otra pues más insegura y bueno, que también esa amistad es bastante tierna y bueno, ¿cómo se te ocurrió esta trama? Cuéntanos. La historia de infancia tiene algo que ver con una historia de infancia que yo viví y de alguna manera tenía ganas de contarla. No sabía cómo ni de qué manera ni qué iba a pasar cuando fueran adultas. Y partiendo de esa historia apareció otra historia nueva de ficción, absolutamente de ficción, entre esas dos mujeres cuando se encuentran años después, después de un desencuentro. ¿Y qué hay de autobiográfico en este libro? Quizás solo lo que te he dicho. Sí que el recuerdo de una historia de infancia fuerte y poco más. Y después, evidentemente, autobiográfico no hay nada, es ficción. Pero todo lo que pasa alrededor, todo lo que vives, lo que viven los que te rodean, lo que te cuentan, todo está en lo que escribes y de alguna manera eres permeable a todas las cosas que van sucediendo a tu alrededor. Seguramente, si la escribiera ahora, pues cambiarían algunas cosas. Y si la escribiera dentro de diez años, muchas más. O sea, que yo creo que el escritor siempre está acondicionado por todo lo que le pasa alrededor. ¿Pero recuerdas, no sé, tu primera amiga de la infancia? La recuerdo muchísimo porque la tengo muy presente y todavía la tengo en mi vida. Y nos acordamos mucho. Fíjate que es curioso. A veces, cuando nosotras hablamos, una se acuerda de unas cosas y la otra se acuerda de otras. Probablemente, si a todos los que, seguro que habéis tenido un primer amigo, porque nos hemos hartado de preguntar para un vídeo promocional que hicimos de la novela y todo el mundo recordaba el suyo. Probablemente, de los dos amigos, aunque hubiera una historia común, cada uno la contaría de una manera. Y cada uno cargaría las tintas en el lado desde el que la vivió. Y luego, en la novela hablas de la aventura que supone para un niño bajar a la calle con un bocadillo. No sé, es que ahora parece eso como una utopía, que bajes a la calle y ya tengas el entretenimiento de... Sí. A mí me da mucha pena. Ya empiezo a hablar como los abuelos. Esto de, ay, en mis tiempos se hacía tal. Pero es verdad, me da mucha pena porque yo creo que era un... Primero, era la libertad de desprenderte de tus padres. Sobre todo, por ejemplo, en la novela eso se nota mucho en Eva, que está muy arropada por la familia, por su madre, por su hermana, por su abuela. Y salir a la calle era, de pronto, ser mayor, ser independiente. Y ahí aparecía el amigo. Y el amigo era ese apoyo que tú tenías en esa libertad, en la que te jugabas muchas cosas, en la que descubrías muchas cosas, las aventuras. Y todo eso no sé realmente cómo lo viven los niños de ahora, cuando, bueno, evidentemente se relacionan entre ellos y juegan juntos. Pero sí que la calle tenía, yo creo que, algo especial. Que no sé si ahora lo vivirán igual. Me gustaría que volviera a la calle un poco. Quizá las nuevas tecnologías tengan culpa de ello, ¿no? Mucha culpa. También es... Quizá antes era fácil decir, Niño, te pongo el salchichón, te pongo un poco de colonia lenuco, y ala, a la calle deja de dar guerra. Y ahora eso se sustituye por, pues coge la Play, o ponte la Wii, o el ordenador, y no sé. A mí me sorprende ver ahora niños con 10 años que tienen a sus contactos en Messenger. Y, uff, me sorprende tanto esa comunicación. Pero claro, es que quizás estamos en otro tiempo. Tenemos que asumirlo. Claro, ahora eso de que los chicos te pidan salir... Que lo hagan por WhatsApp. Y luego tú les puedes mandar la caca con ojos esta si es que no. Y si es que sí, pues un besito. Eso es más rápido, eso sí que es verdad. Se ha perdido cierto romanticismo como que... Sí, lo de me lo voy a pensar que aparece en la novela. ¿Quieres salir conmigo? Me lo voy a pensar. Ahora ya, pues nada. Igual dejas el WhatsApp un rato y contestas a las dos horas. Ha cambiado. Y está ambientada en principio en los años 70. Bueno, donde los pecos también tenían su... Pecos estaban petándolo. Un grupo de fans. Sí. Ahora, ¿crees que se ha cambiado los referentes? No sé, son muy distintos. Los adolescentes tienen ahora otro tipo de... Yo creo que si antes eran los pecos, ahora es Justin Bieber o los Jonas Brothers. Pero al fin y al cabo el fenómeno fan creo que funciona igual. Sí que muy multiplicado por lo que decimos, por las nuevas tecnologías. Pero en el fondo esa histeria que provocaban, pues yo la veo igual ahora a las niñas que siguen a Justin Bieber. Y en el fondo no es más que eso. Un mito. Alguien a quien tú sigues que te parece inalcanzable, que te parece mentira, que puedas llegar a tocarlo. Y ha funcionado. No sé si a lo largo de toda la historia. No sé qué pasaría en la prehistoria si habría fans. Pero desde luego, desde que estamos hablando desde los años 70 hasta ahora, yo creo que es prácticamente lo mismo. Y para eso sí nos movilizamos, para ir a la Cibeles a vitorear a Real Madrid, pero luego para otras cosas es lo que nos cuesta. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que, fíjate, tienes toda la razón y a veces duele. ¿Por qué no nos tocan más de cerca las cosas? Fíjate, no solo las que nos atañen, sino las que les atañen a otros que al fin y al cabo también influyen en el tipo de sociedad que tenemos. Y es cierto. Pero te voy a decir otra cosa. O sea, yo tampoco estoy tan a favor de demonizar que el otro día una serie de gente fuera a celebrar el triunfo en Madrid como que otra vez a celebrar la del Barça o mañana la del Atleti. Me parece que la gente necesita un respiro, que estamos en un momento en el que todo lo que leemos es negativo, en el que todas las noticias que nos llegan son negativas. La gente que tenemos alrededor nos va diciendo, me quedo en el paro, me van a echar, va a haber un ERE. Mira, es verdad que puede ser el opio para el pueblo y el pan y circo y todo lo que queramos, pero un poco de respiro tampoco viene mal. O sea, no te tienes que sentir culpable por ver una película y decir, durante un rato no quiero saber nada. El ser humano necesita respirar y el que está bien necesita cargarse de energía para ayudar a los que están mal. Y si tú te metes en la misma dinámica de pasar una cosa y es que la gente que tiene trabajo parece que se tiene que avergonzar de tenerlo. Te cuesta decir, a mí me va bien, porque te sientes mal, porque a otros les va bien. Y eso creo que no es una buena actitud, porque nos tiene que animar que a alguien le vaya bien y que pueda tirar del resto. O queremos que todo cierre, que todo acabe y que los mayas tengan razón. Yo, si los mayas tienen razón, ya he dicho que voy a hacer una fiesta a fin de mundo, porque, no sé, estoy un poco saturada de tantas malas noticias, de verdad. Bueno, el humor tiene una buena función en ello, en esta época, ¿no? Sí, el humor nos salva, nos salva siempre. Y el humor no significa que no sea comprometido. El otro día me decían, es que tú, claro, de pronto nos sorprende que hagas una novela profunda, emocional, con la que la gente llora, cuando tú eres tan frívola. Y dije, es que el humor no es frívolo. El humor es, primero es una lectura de lo que pasa. Y desde tu punto de vista, a través del humor, igual que lo puedes contar a través de la música, puedes hacer una crítica social y profunda. Y no pasa nada por hacer humor. Yo creo que viene muy bien, que viene muy bien descongestionar. Y, Raquel, desde el principio quisiste ser guionista, porque también eres periodista, no sé qué fue lo primero. No, lo primero, lo que yo tenía claro, clarísimo, era que quería trabajar en la radio. Me maté por hacerlo y lo conseguí. Y luego lo de llegar a ser guionista fue una oferta que apareció de pronto, en el momento en el que yo casi mejor estaba. Apareció Pablo Motos y me dijo, ¿te vienes conmigo al Club de la Comedia Guionista? Y dije, yo no sé hacer esto. Y estoy muy bien donde estoy. Y me da mucho apenerme de la radio, pero siento que es una oportunidad de pegar un giro y cambiar y que a partir de ahora el camino no esté tan trazado y tan claro. Mi futuro en la radio lo veía prácticamente muy claro. Lo que pasaría cada verano, sustituciones, lo veía bastante claro. Y ahí di un giro y después volví a la radio a los tres meses y de la radio a la tele. O sea, yo creo que siempre tienes que estar dispuesto a coger los trenes que aparecen. Si quieres aparecer en otro sitio. El otro día leía, si no quieres obtener siempre el mismo resultado, no hagas siempre las mismas cosas. Y es lo que he tratado yo de hacer. Tienes razón. Y supongo que no te arrepentiste, ¿no? De coger ese tren de Pablo Motos. No, no me arrepentí porque en mi vida, en mi trayectoria profesional ha sido muy importante. Hemos creado un programa de radio de la nada, que lo creamos en una habitación con folios dibujando el quesito con las horas. Y de esa cosa tan pequeña nació un programa de radio, de ahí nació un programa de tele, que ahora es un programa conocido no solo en España, sino en el resto del mundo. Formar parte de ese equipo inicial es ser muy afortunada. Y a partir de ahí, fíjate la de cosas. En el fondo yo sé que la novela forma parte de esa ventaja de estar ahí, de estar en el hormiguero. Y que a lo mejor yo no habría... Habría tenido a lo mejor la misma historia, igual de bien o mal escrita, igual de bonita o fea que me ha salido, pero a lo mejor no habría tenido la oportunidad de publicarla. Sí, sí. Tengo que dar gracias. Bueno, ya lo puedo decir yo que está muy bien escrita, muy ágil la lectura, muy dinámica. Y no sé, ¿cómo se puede mantener también la inspiración cuatro días a la semana con el hormiguero? Y luego encima que nazca esto, ¿no? Es que yo, fíjate, la inspiración, creo poco en la inspiración. Y si creo en ella, creo que es un porcentaje muy pequeño de lo que haces. Creo muchísimo más en el oficio y creo muchísimo más en el trabajo. Eso que dicen de que la inspiración te pille trabajando es cierto. El otro día oía, cuando murió Mingote, una entrevista que le hacían y él decía, no todos los días te sale el chiste, la viñeta, la primera. Tienes que intentarlo. Bueno, yo trabajo todos los días. Imagínate que un día le dijéramos a Pablo, oye, Pablo, no estoy inspirada. Hoy no hay guión. Diría, bueno, pues a la calle, con toda la razón del mundo. Tienes que trabajar porque trabajando aparece un día estás más brillante, otro día menos. Pero no sé, yo de verdad que no creo en lo de la musa tanto. ¿Y cómo es trabajar con Pablo Motos? Pues es trabajar con un jefe exigente que te pide mucho y que siempre quiere hacer cosas nuevas. Si tienes esas ganas de probar cosas y de retarte y de moverte y no aburrirte, es un buen jefe. Si lo que te gusta es sentarte y esperar a que la vida pase y aprender a hacer una cosa y no esforzarte por hacer nada más, búscate otro jefe. No es el adecuado. Él lo dice en las entrevistas, que es muy exigente con vosotros. Bueno, es que él es muy exigente consigo mismo. También, suele ser así. Claro. Bueno, no siempre. No siempre. No siempre. Te podría hacer un repaso por algunos jefes que he tenido, les mando un beso a todos, pero no, no siempre es así. Yo creo que en general somos un equipo de gente con marcha que quiere hacer cosas y que se aburriría y que se aburre, de hecho, cuando ya se las sabe hacer y tiene que probar otras. Es lo que mantiene el hormiguero vivo. Y cuéntanos un poco, porque el hormiguero tiene que dar para muchas anécdotas. Sí, pues es que me pillas así de pronto anécdotas. Una que me pareció muy divertida fue un señor que nos dejó un ceremín, que es un instrumento muy especial que habréis oído alguna vez. Bueno, y si tenéis interés en saber lo que es, lo buscáis en internet para que veáis la estética del instrumento. Y entonces el señor tenía aquel instrumento que era como una cosa súper cuidada y tal. Y no sé en qué momento Pablo hizo una acción con Dani Martín del Canto del Loco y enredaron una loncha de jamón serrano en el instrumento. Entonces aquel señor era como, Dios mío, voy a matarlos probablemente. Fue un accidente, pero el accidente no acabó ahí, acabó. Y cuando salió el regidor corriendo para devolverle el ceremín, el ceremín se cayó al suelo. Entonces aquel señor, no, pero bueno, el ceremín se arregló, se mandó a Japón, todo correcto, el señor nos ha perdonado, espero, espero. Se arregló, se mandó a Japón. Y fue, sabes, claro, es que solo se podía arreglar allí. Pero son esas situaciones en las que dices, Dios mío, tierra trágame porque ha pasado esto, pero que luego te ríes mucho porque claro, cuando más dura es la situación, la risa nerviosa es más fuerte. Y bueno, elegiste la radio, te he escuchado en alguna entrevista, pero porque no querías dar la cara. A ti esto de la fama no te gusta. Me gustaba mucho la intimidad que te da la radio, poder hacer tu trabajo y al salir ser uno más y no tener como esa imagen pública a la que te debes y que en algún momento es un poco, no te voy a decir, igual presión es una palabra muy fuerte, pero sí que de algún modo llevas una mochila. Y además yo soy tímida, soy tímida por naturaleza, con lo cual la radio era perfecta, era como que bien hablo y no me ven. Y luego, mira, pues me he tenido que ver ahí dando la cara, pues sí, sorpresa hasta de la vida. Bueno, pues nada, te agradecimos que hayas presentado esta novela. Yo te agradezco mucho que te la hayas leído y además me gusta mucho que te haya gustado. Y invitamos a todos nuestros espectadores de Periodista Digital a que lean esta novela y yo creo que van a disfrutar, la verdad. Los besos no se gastan, de la editorial les pasa. Gracias. Te mando muchos besos que no se gastan.